A mí no me gusta mucho hacer el papel de indignado, nada más fácil que coger view y tráfico haciendo precisamente ese papel. Así que la indignación que tengo ahora es genuina. Y miren que habla una persona conservadora a la cual no se le manipula para nada fácilmente con el tema de la desigualdad que para nada me desagrada, pero hay un debate en el Congreso en torno a un bendito proyecto de ley que busca promover el turismo náutico y que como herramienta socioeconómica pretende que no se paguen aranceles por los yates, entre ellos desde luego yates de lujo que entren a República Dominicana. Yo no me voy a extender más porque en síntesis, entre otras cosas, ese proyecto de ley busca eso. Que si usted pagó 700 mil dólares por un yate, un millón de dólares, cuando usted lo traiga y ese yate pase por aduanas no pague los impuestos debido. Usted sabe que está el impuesto sobre la renta, que está el ITEVIS y que están los aranceles. Desconozco si también ese proyecto estipula que no se cobre ITEVIS ya en República Dominicana si ese yate se le va a vender a otra persona. Esa parte la ignora. Ahora bien, el punto concreto es que cuando ese yate entre por aduana no va a pagar impuestos según esa ley porque lo que se busca es estimular el turismo náutico. Yo no sé si quien está detrás de esto es David Collado porque este tema tiene que ver con turismo. Yo no sé si es un grupo empresarial que está detrás, lo cual es muy probable porque créanme que nuestros congresistas no se van a interesar por ese tema a menos que los yompeen. Vamos a hablar claro de cómo son las cosas en República Dominicana y qué es lo que mueve y articula a nuestros legisladores. Entonces, que los yompeen y usted sabe de qué estoy hablando, a qué me estoy refiriendo con el tema del yompeo. Pero, amén de esos legisladores, carajo, tienen que tener discernimiento. Tienen que saber que en el momento que ese tema trascienda a la luz pública se va a barrer el piso con ellos sin necesidad. ¿Y por qué digo sin necesidad? Porque ese no era un dinero que ellos estaban esperando. Por lo tanto, no es un dinero que ellos están necesitando. Pero lo otro es, vámonos a lo práctico, vámonos a lo económico. Usted me está diciendo a mí que yo voy a pagar un 18 de Itevis por todo lo que yo consumo. Usted me está diciendo a mí que la gente pobre va a pagar Itevis, o sea, impuestos por los que consume, y aquel que puede darse el lujo de pagar un millón de dólares por un yate lo va a traer y no va a pagar impuestos. O en este caso, aranceles. Tasa cero de arancel. Ok, yo se lo voy a poner más cómodo. Usted me está diciendo a mí que los productores locales, ya sea agrícolas o de cualquier otra área, tienen que pagar arancel por los bienes que tienen que importar para producir aquí. Que tienen empleados, que aportan a la economía. Esa gente tiene que pagar el arancel. Mientras que el banquero X, el pelotero X, no sé, si decide traer un yate de lujo por aduana, no va a pagar impuestos. Leí de hecho que este desmonte de ese arancel se ha ido ejecutando de manera gradual. Que inicialmente estaba en un 30, que después estaba en un 20 de arancel y que ahora se pretende llevarlo a cero. Pretender que la gente normal, la gente cotidiana pague impuestos y Tebis por lo que consume, que las pequeñas empresas paguen impuestos por la renta como se debe, pero que cuando esa pequeña o mediana empresa va a traer una materia prima para seguir en su actividad económica con lo cual aporta al país, pretender que esa gente pague impuesto o arancel, y que la gente que por ocio va a comprar un yate, que probablemente lo van a disfrutar ellos y sus amigos, es algo simplemente absurdo. Es algo que solo se puede plantear en una sociedad que está totalmente narcotizada. Y lo puedo creer porque los temas de debate en República Dominicana giran en torno a Nuel AA, a Yailin, a Tecachi, a Toquicha, etcétera, etcétera. Esto es simplemente absurdo. Esto revela el grado de desconexión que existe de nuestros diputados y senadores de cara a la conciencia nacional protagonizada por la llamada sociedad civil en donde la clase media tiene un papel muy crítico y activo. Ya es hora de ser millonario con el Agarra 4 del lote donde lo ponemos fácil, atiende. No tienes que esperar días específicos de la semana porque los sorteos de la Agarra 4 son todos los días. Con 25 pesos puedes ser millonario, ganas 25 millones de pesos. Si agarras 3, ganas 50 mil pesos. Y con 2, ganas 500 pesos. Olvídate de tantos números porque solo agarrando 4 ya eres millonario. Lotedon, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Un motivo para estarse alabando, echarse flores y demás, lo de un estrechón de manos, al final esas son cosas protocolares. Tal vez no sea el tema, tal vez no veamos un beneficio en este momento, pero son de los acercamientos que hacen los presidentes para poder hacer en el futuro negociaciones. Quizá de esos minutos o segundos de conversación sale una visita formal del presidente a Francia, o lo contrario. En esas reuniones siempre se hace para, de alguna manera, socializar. Por ejemplo, hubo una reunión, se me olvida ahora mismo, en México, que fue, que por cierto Abinader no fue, y mandó a la vicepresidenta y ahí conoció a la esposa de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Ellas no se conocían y se hicieron tan amigas, hicieron tanta química que la vicepresidenta invitó a la esposa de Andrés Manuel López Obrador a visitar el Palacio Nacional. No vinieron a hacer ningún tipo de negocio, ni ningún tipo de nada, simplemente que se cayeron muy bien, se hicieron amigas y la invitó. Fue una visita personal. Sí, pero sirve de alguna manera, digamos, en esta política exterior de demostrar la hermandad que hay entre México, por ejemplo, en este caso, con la República Dominicana. Esas cumbres, de alguna manera, sirven para eso, para dar esa percepción y para poder, digamos, enlazar más y afianzar más la amistad que hay entre naciones. Y eso me pareció un detalle muy bueno. De hecho, la vicepresidenta le regaló una artesanía a la mexicana, a la primera dama, y bueno, ya no es primera dama en México, ya no se llama primera dama, a la esposa del presidente López Obrador y la esposa de López Obrador trajo un presente de artesanía indígena y se la regaló a la vicepresidenta y fue una reunión de plática, de ver cómo estaban los países, qué es lo que estaba sucediendo y de alguna manera es parte de la misma relación exterior que tienen que tener los países. Yo creo que eso funcionó también allá en Europa. Ahora, mi pregunta sería, ¿Macrón no habla español, güey? ¿O Abinader habla francés? Porque se levantaron cuando saludó de una forma como hablando, yo no sé en qué idioma estaban hablando, güey, o estaban hablando inglés, pero se hablaron así como que... No habéis sido inglés porque Abinader habla inglés. Porque estaban ahí, esos dos, tres... ¿Sabes que eso me recuerda? Eso me recuerda un chiste muy viejo. Van dos sordos caminando por la misma acera, pero en dirección contraria y uno de ellos lleva una caña de pescar en la mano y el otro lo ve y le dice, ¡Oye, baste pesca! Y el que tiene la caña en la mano le dice, ¡No! ¿Qué no ves que voy de pesca? Y el otro le dice, ¡Ah, disculpa! Es que creí que ahí baste pesca. O sea, cuando vine a ver uno de ellos habló en español, el otro en francés y no se entendieron para nada, pero sonríen y se dan la mano. No sé, pero eso me hubiera gustado saber en qué hablaron, ¿en español o en inglés, güey? Seguramente en inglés. Porque hablaron, o sea, fue una... unos dos o tres minutitos, quizá, de una forma así muy, muy... como que sí te estaba entendiendo, güey. Es como una... digo, una pregunta medio pendeja a lo mejor, pero es como... Aunque no me sorprendería que Macron hable español, porque con la cercanía que tienen con España, quizá sea de los idiomas que les resulten muy útiles a los franceses. Bueno, pero también hay que decir, esta reunión no se hizo... no fue que cayó desde el cielo el asunto, ni es una cumbre inservible más. Europa necesita de Latinoamérica porque actualmente la tiene fea en el continente africano. Rusia está metida en varios países con sus empresas, con empresas rusas, sacando, haciendo extracción minera, tiene fuerte presencia allá, igual China que está financiando de diferentes países proyectos económicos importantes. Y Europa necesita un aire, un aire nuevo, y tiene que trasladarse a Latinoamérica. Por eso ha anunciado la inversión de más de 50 mil millones de dólares, unos 45 mil millones de euros. O sea, esa es la razón. Todo lo que estamos hablando aquí es cosmético, es chiste, más allá de eso, ¿no? una chanza, en un momento dado, había terminado una reunión con la Bundesliga, y estaba chequeando el teléfono, como está haciendo ahora mismo nuestro charro bachatero, pan, y le cayó el señor Macron. Ya, fuera de ahí, lo que queda es eso, especular y nada, y relajar y hacer chanza con el tema. Ahora bien, que esas inversiones se concreten, bueno, ya eso es otra cosa, pero se trataron temas importantes, yo creo que se puede concretar, porque, como digo, lo necesita. Europa ya no es lo de antes, Europa ahora mismo es una segundona de Estados Unidos, lo que diga Estados Unidos, ese bloque se ha erosionado muchísimo por la guerra con Ucrania, Alemania, por ejemplo, ha perdido su influencia, porque compraba a muy buen precio el gas, el combustible que le vendía Rusia, lo ha perdido eso, ha tenido que comprarlo de, ahora mismo, de países como Estados Unidos y de Canadá, con ese gasoducto, que lo tienen todavía a precios mucho más caros. Entonces, es un tema que a nivel geopolítico le conviene mucho a la unión de países europeos.